hace tu programa 1, 2, 3 queridos amigos soy Juan Pablo Mazanero, los quiero saludar aquí a través de My Social Space, los invito a que vean el programa de televisión y cocina que estoy haciendo con música, que se llama quien lava los trastes, lo pueden ver en Youtube lo pueden ver en cadena 3 y en canal 28 Juan Pablo Mazanero, desde Mérida, Yucatán